Hola, y vamos al frente a todos ustedes, compañeros, músicos, y bueno, con todo respeto, con toda voluntad que quiero platicarles, a todos, pero especialmente a ustedes compañeros, nuestra actuación. Vamos a interpretar temas que les han gustado a ustedes y que gracias a Dios, a ustedes, en un sumo inculinar en el programa de hechos del mundo. Entonces, a continuación, la que grabamos es que se llama Mi Soledad. ¡Adiós! 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 Cuando son los fríos, me dios, me dios, me dios, me dios. Perdona, me dios.